¡Suscríbete al canal! 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 Una orden dada por una parte del grupo de Flora, Yugao King investiga los misterios fenómenos que ocurren con frecuencia en algunas áreas del bosque. Casualmente, Tiara, que obtuvo esta directiva, intenta decidir la directiva de nombre de Lucifer, que no tiene ninguna motivación para ello. En este momento, Folclore, esta flor, la ocella y el equipo de su grupo que está trabajando juntos. ¡Suscríbete al canal! 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 Te juro, sé que es el mejor grupo, Lighting es el mejor grupo que hay, te lo digo. Ah, sí, vale, de Darkly Star, ya me acordé. Una es de Darkly Star, o sea, de Aiden Master es Darkly Star. Otra es un secundario de Sunshine, la Nanjo, la Ran y la Chisato o Barra Anastasia. O sea, ese grupo es el mejor, ya te digo. O sea, ahora mismo Lighting es el mejor grupo que hay ahora mismo de Realize. No sé si hay alguna más famosa en este grupo, pero es de las más famosas que hay. Joder, Nanjo. Encima creo que es la central, así que me cago mis muertos. En fin, vamos a ver qué tal va a ser el capítulo. ¿No le avance? Muy bien. Es un genio. ¡Ere un genio usted! Ok, vale, le avance. De nuevo, ¿te ves el Arley? Sí, la Arley esta que tiene el menor falso de puta madre. Que ya se amó... Joder, con los putos nudos, me cago mis muertos. En fin. Hacerla con un espacio. Divocando el poder mágico en plan de... ¿A quién han pescado? Bueno, otra serie de la hermana. La Yashina, como he dicho. Entrenando. No sé qué me quiere decir el capítulo ahora mismo, eh. El capítulo no sé qué va a querer decirme, la verdad. Creo que se va a centrar... No se va a centrar nadie, sino que va a ser en plan... Para todas. Pero voy a ser el que sea el que se centre en el sugar. Que se entre en el logistics candy, seguramente. But I don't know. En fin, ya veremos qué va a suceder. Así que nada más, yo que lo dejo. Así que, vale, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!